Hola mi gente de YouTube, ¿cómo están? Este día vamos a subir lo que es el Cerro Tecana que lo tenemos a nuestra derecha lo podemos ver, está constituido por Laja y Agua este día lo vamos a subir hasta lo que es La Cruz espero que nos vaya bien, nos vemos ahí Mi gente, a unos minutos de la caminata ya comenzamos a ver un poco el panorama de Santa Ana al fondo se mira el volcán Ilamatepeco, volcán de Santa Ana y ya se mira una parte de la ciudad de Santa Ana continuemos la caminata En estos momentos acabamos de subir un poco más y ya desde aquí se puede visualizar al fondo la Catedral de Santa Ana también el futuro Hospital Cader y así poco a poco vamos a ir subiendo así que acompáñennos a ver y aquí perdimos la vereda que era pero ya comenzamos a subir en forma horizontal ustedes pueden ver y ya se mira un poco más Santa Ana acabamos de encontrar una belleza aquí en el Cerro Tecana que es un nacimiento de agua no sé si ustedes pueden observar un poco y ahí va poco a poco hasta formar un riachuelo y seguimos subiendo, gente pues ya subimos al Cerro Tecana y a mis espaldas está todo Santa Ana todo el municipio de Santa Ana aquí en El Salvador y al lado izquierdo está lo que es la Cruz del Tecana ahí podemos ver lo que es la Cruz del Tecana estamos súper cerca, ya vamos a llegar hasta ahí y les vamos a enviar otro video vamos a ver lo que es ahorita la ciudad de Santa Ana allá donde se mira la mayoría de nubes está el volcán más grande de El Salvador que es el Ilamatepec y así pueden ver todo Santa Ana desde aquí arriba en este momento pueden ver algo extraño que yo acabo de ver y decidí grabarlo que es esa cortina de nubes que se mira al fondo se mira bastante extraña, unas figuras extrañas ahí se mira el volcán de Santa Ana y así la sierra de Apaneca que son toda esa cadena de cerros me está temblando la mano está bastante extraño como se mira todo eso espero que les guste porque es algo que me pareció muy interesante bueno, ahorita también pueden ver otra extraña forma de otra nube bueno mis amigos, ahorita ya estamos aquí en lo que es la Cruz del Cerro Tecana pueden observar ahí para arriba es la Cruz estamos ya descansando un rato porque fue un poco pesada la subida pero ya estamos en este lugar que está súper fresco y súper bonito es un lugar turístico para Santa Ana para darle más turismo y espero les guste el video y que se puedan suscribir a mi canal y darle me gusta si les gusta y ponerlo en favoritos así que los espero para el próximo video una nueva aventura ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.